De verdad, por fin, después de, ¿qué? Como siete meses, más o menos, como es de noviembre, ¿no? Estuvimos platicando. Este, es la primera vez que entrevisto a un amigo. Estoy muy feliz que estés aquí, güey, que nos compartas a todos cómo ha sido el proceso, los procesos, este, incluso de tu carrera, de Madrid, León, Guadalajara, Selección Nacional, todo. Todo lo que quieras platicar, güey, es un espacio totalmente libre, sin ser famoso todavía, entonces puedes decir lo que quieras, pero dale, güey, bienvenido. Gracias, Maza. No, hombre, a ti por la invitación y pues vamos a tener una gran plática, ¿no? Para a toda tu audiencia. Chingo. Que la vea y, obviamente, ojalá les quede algo. Para Tecillo, Tecillo, levanta este servicio, Karina, ahora voy contigo porque la tira, Macías. ¡Gol! El trazo para JJ Macías, le pegó. Sigue JJ, pinta JJ, puede entregar, tiene para pasar, le va a pegar, tiro. Güey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a rodillas? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Estoy tranquilo. Estoy pasando por un proceso muy duro de crecimiento personal. Mental sobre todo, ¿no? Mental, de madurez y desarrollando otras facetas, ¿no? Que uno a veces como futbolista no puede desarrollar tan fácil hasta que se retira, ¿no? Entonces, para mí esto fue un mini retiro y nada, disfrutándolo. Bueno, y en general, viejo, ¿qué te han dicho, güey? ¿Cuánto tiempo? Pues ahorita tengo dos meses y medio y me faltan otros seis. Ok. Entonces, hasta finales de septiembre, octubre. Y, bueno, toca ser el tema mental, pero ¿cómo lo has llevado? Digo, creo que el shock fue más, no creo que en el momento de la lesión, porque la mala adrenalina no te puede haber dolido como otras, pero cuando te dicen de que, güey, te volviste a romper, este, o son otros siete meses, ocho meses. Pues al momento, la verdad, no lo, o sea, como que no agarraba el 20, porque, pues, yo ya venía con la costumbre de una rutina de que llevaba siete meses y medio entrenando, entonces ya ni siquiera sabía lo que... Bueno, sí sabía, pero estaba en mi rutina de que no jugaba, ¿sabes? De que nada más te entrenaba. Sí. Entonces, al principio no sentí nada, de hecho, se me inflamó la rodilla, pero como estaba muy fuerte, salí caminando de la cancha. Sí. Este, y en la otra no podía ni caminar. Ah, a tu propio pie saliste. Sí, 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 o sea, nada más se me inflamó la rodilla, pero yo salí caminando de la cancha. ¿Pero sí dijiste no sigo entrenando? Sí, no, no, sí dije, aparte yo como soy hiperflexible de mis articulaciones, dije, ah, pues nada más se me hiper extendió la rodilla porque ya me ha pasado y ya, pero no, pues me hicieron estudios y 80% del cruzado lo tenía roto. ¿Y fue el mismo? Fue el mismo. ¿Interior, no? Sí, interior. Oye, y desde fuera, viendo cómo está Chivas actualmente, este, a la mera diciendo, pues yo podría estar ahí, podría aportar más, a la mera más goles, por ejemplo, ¿cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo lo sientes tú viéndolo desde afuera? No, pues la verdad súper padre porque yo creo que ya teníamos tiempo que Chivas no tenía esta continuidad en el sentido de regularidad, ¿no? Sí. De los partidos, este, entonces pues yo disfruto verlos desde fuera. Obviamente que tengo ganas de jugar porque sé que puedo aportar con mis cualidades, pero nada, solamente disfrutándolos. Sí sabes lo de los 34 puntos que es lo que más se ha hecho Chivas en turnos cortos. ¿Sí? Sí, si ganan a 34 puntos, se empata con el del invierno 97 del Tuca, también invierno 98 del Tuca y clausura 2004, que curiosamente en los tres llegamos a la final y uno queda un campeón. Entonces imagínate la afición incluyéndome, pues ahí estamos todos muy emocionados, muy ilusionados. No, pues sí, ojalá sí, para que caigan los premios. Sí. Este, güey. Y tema pauno, güey, ¿qué fue que literalmente en cuestión de seis meses es otro equipo al que vimos el semestre pasado? Digo, no sé, desconozco esa área, pero si es que lo has vivido, bueno, y lo viviste durante el tiempo que ya estuviste entrando al parejo del equipo, ¿cómo se ha vivido en cuestión del cambio? A la verdad, ¿fue la mentalidad, fue el fútbol? ¿Qué fue, güey? Pues yo creo que en poquito tiempo es difícil generar cambio en tantas personas, este, pero yo creo que él se enfocó en cosas muy básicas que no se tenían, que era un estilo de juego, una identidad, saber a qué jugar, quién eres y hasta dónde vas, ¿no? Entonces, eso lo impregnó y yo creo que a través de ahí, con el talento que tienen todos mis compañeros, pues lo demás sucede, ¿sabes? Es como si yo te doy las herramientas a ti y tú ya tienes un talento, pues con las herramientas vas a poder desarrollarlas de una supermanera, ¿no? Entonces ese apoyo y obviamente pues no nada más Pauno, ¿no? Fernando Hierro atrás en todo ese tema motivacional que él como persona te transmite, aparte que es un grandísimo líder, pues olvídate, se complementan muy bien. Y sobre todo creo que algo que pasaba mucho antes en Chivas, vienen entrenadores y querían irse desde arriba, ¿no? Y no sentaban algo, como lo estás diciendo, con algo muy básico. Entonces a la mera lo que se ve desde afuera es que llegó Pauno y cimentó algo, como le dices quién soy, cimentan algo, van construyendo desde abajo, porque lo que pasaba antes era eso, güey, a la mera, lo que se veía, ¿no? Como que querían irse muy, muy arriba de que vamos, no sé, construyendo el pinche edificio, pero empezaban por la antena, o sea, no empezaban por las bases, como lo dices, básico. Y se complicaba mucho y mira cómo se ha vuelto ahora, güey. Sí, claro, es que muchos entrenadores, no todos, pero algunos que llegaron, daban por hecho que nosotros ya teníamos una forma de juego y no implementaban una, ¿no? Entonces pensaban, ah, pues les doy el balón y ustedes hagan todo. Y pues no, por ahí, ¿no? Al futbolista hay que educarlo, hay que darle herramientas, hay que motivarlo, apapacharlo y exigirle después resultados. Mencionas de muchos entrenadores, ahorita dices, tú has tenido muchos entrenadores durante toda tu carrera, muy corta carrera, porque platicaba con gente hace rato, me decían, ¿cómo, güey, tú tienes 23? Y yo, sí, güey, está bien morro. O sea, a tu corta carrera has tenido muchos entrenadores, pero creo que hay uno que hay que señalar, que fue el que te debutó, obviamente, Matías. Pero háblanos un poquito de tu debut, o sea, bueno, sobre todo, te acuerdas que platicamos el otro día, ¿no? De los goles a Tijuana. Claro. Güey, ¿cómo fue ir a esa esquina, güey? Lo que muchos niños soñan alguna vez, y tú desde los cuatro en Chivas, pues, güey, por fin meto un gol, y no, fue un gol, fue un golazo, güey. Y vengo aquí a la esquina, güey, en un estadio de 45 mil personas, y gente, güey, vuelta loca, y tú de que, güey, estoy cumpliendo, yo creo que el primer sueño que tiene cualquier niño, ¿no? ¿Cómo lo viviste, güey? Híjole, así como tú lo mencionas, con muchísima emoción, porque, pues, toda mi vida me había preparado para que empezara ahí mi momento, ¿no? Porque no es nada más ese momento, ¿no? Entonces, con muchísima emoción, porque aparte, como dices, no, hombre, o sea, fue un golazo que pegó en el travesaño poste, ¿sabes? Sí, lo sé de ti. O sea, fue doble poste, tac, y golazo. Aparte que fue el 2-1, este, para darle la vuelta al partido, porque empezamos perdiendo 1-0, 1-1 con un gol del fierro, después meto eso y, pues, un doblete en el segundo tiempo. Sí. Entonces. Arrancaste titular, ¿verdad? Sí. Sí, sí, cierto. Y ya metí esos dos y nada. ¿Qué es la fecha? 2018, ¿no? 2017. 2017. 22 de julio del 2017. Bueno, ¿sientes que fue ayer? Sí. Siento que fue ayer, pero también siento que tengo una vida en el fútbol, te lo juro. Así como tú mencionas, yo también lo... Tienes desde los 4, güey. Obviamente. Sí, pero deja de eso, también en Primera División siento que tengo un mundo, o sea, de tanto que he vivido, de situaciones, de lugares, de viajes, demás. Porque unos sí dicen que uno madura, pues, conforme las responsabilidades que tiene y las experiencias, ¿no? Entonces, neta te lo juro que tengo 10 años, siento que tengo 10 años en el fútbol, o algo así, de que muchísimo, y no, hombre, apenas voy a cumplir este año 6 años. Y tengo 23, ¿sabes? O sea, hombre, o sea, y 10 años todavía puedo jugar sin ningún tema. Sí, está cabrón eso. O sea, voy a estar como 18 años, 20 años en el fútbol cuidándome cañón, ¿sabes? O sea, desde que entraste a fuerzas básicas. Claro. Que ahí sí es... Es que mire, me dijeron, de los 17 a los 37, no, hombre, me imagino. Claro que puedo, ¿no? Entonces, todavía me falta. Es fuerte, digo, asimilar lo que te queda de carrera, lo que falta por venir, lo mucho que has vivido, viviste una experiencia europea, viviste un préstamo a un equipo que rompió un récord en el fútbol mexicano, que fuiste parte, metiste 19 goles en ese año. Sobre todo, creo que lo que más se enorgullece, sobre todo por cómo es ahora que hayas sido un mexicano, porque competiste en ese campeonato de goleo, el de los 10, del primer semestre en León, con Mena, que cascó 14, y luego uno de Pumas. El que hoy está en Tigres, hoy en sí está en Tigres. Ah, el pelón. El pelón. Es Charlie... No, Carlos Rodríguez, ¿no? Sí. Y tú, 10. O sea, mexicanos fuiste el más arriba, güey. Y, pues obviamente a nosotros y los últimos años, esa falta de delantero mexicano y la falta de gol que ha habido en Chivas, pues casi desde Pulido hasta ese semestre y medio tuyo, todavía otro semestre más, obviamente dices que, güey, urge un regreso de un delantero y, pues claro, no te va a meter presión, pero pues obviamente que todos queremos ver triunfar un delantero mexicano y los que no quieren ver triunfar son los mismos que cuestionan, por ejemplo, tu decisión de ir a Getafe. ¿Por qué no atreverse, no? Güey, te atreviste. ¿Has contado? Fue una experiencia difícil. Estabas solo en una ciudad, en un país totalmente distinto, lejos de tu familia. ¿A los 20 años? ¿21? 20, 21. A mi edad, güey. Yo no jalo. La neta, qué culo. Y más tú, soportando críticas, güey. Claro. ¿Cómo fue Madrid? La experiencia, ¿cómo fue, güey? La verdad, muy padre. No me arrepiento de nada. Aprendí demasiado, aparte que me llevó Michel. Y Michel, pues sabemos que es un histórico del Real Madrid. Sí. Tengo una buena relación con él y me llevó como su delantero. Y jugué. Tú sabes que empecé de titular y no se dieron los resultados con Michel y también pues llegaron los dos desgarres que tuve en la pantorrilla. Sobre todo. Entonces, yo digo... Una infección en el estómago también, ¿no? Sí, después del COVID estuvo cañón, ¿no? ¿Cómo me llegaron las lesiones? Porque yo antes no me lesionaba nada, ¿no? No es como que le eche la culpa a eso para nada. No, no. ¿Cómo? Tuvo que ver porque paramos. Claro. Y estaba pronosticado que iba a haber tantas lesiones en los futbolistas. Pero bueno, ya estamos... Ya resolvimos eso. Pero la verdad... Te voy a decir, la neta la pasé poca madre. Por todo lo que viví, todo lo que aprendí. Y claro que en un futuro sigue esa ilusión. Pero uno también ya... Pues va con esa madurez, ¿no? De que también está creciendo el fútbol en otras partes del mundo. Pero sigue siendo ya lo mejor. Y también situaciones. Sabemos que en la Liga Mexicana no es tan fácil salir, ¿no? Si no, pues créeme que a los 19 años hubiera estado en los mejores equipos del mundo. Entonces, pues bueno. Es lo que me toca y hay que hacer lo mejor con lo que tenemos. Y antes, bueno, me brinqué un gran paso, que es León. Lo mencioné muy por encima, pero también fue no muy lejos de tu familia. León está aquí una hora y media de Guadalajara. Pero sí fue separarte por primera vez, no vivir en tu casa. Porque, como digo, desde Morro, en Chivas, toda la vida. Y hasta esa fue la primera vez que dijiste, pues me tengo que ir. O sea, ¿cómo fue, güey? Ese cambio fue muy radical, fue muy rápido. Se planeó que una semana, o sea, de que, güey, a la mera te vas a León. O sea, tu representante allá, acá. O fue de un día para otro. Yo estaba en un partido sub-20 en las gradas, porque había tenido una lesión. Otra. Sí, pues son gajes del oficio, güey. A ti no se te chingan el micrófono cada rato. Aún no. ¿Aún no? Tocó madera, güey. ¿Qué? Este. Y nada, me marcan. Oye, te quieren en León. Tienes que decidir ya. Ni siquiera me la pensé. Le marqué a mi papá, le platiqué a mi hijo. Hijo, no te la pienses. Sí, claro. Vete ya. Entonces, marqué, ok, me voy. Subí, literal, firmé contrato y me fui. Estás ahí en Verde Valle. Sí. Y nada, el resto es historia. Y cuando llegaste ya. Mi mejor etapa. No, completamente. Era justo, estaba viendo un video de los goles y me acordé, güey. O sea, se me hace muy chistoso, digo, de tantos años de conocernos. Creo que ya va como por ahí de ocho años de conocernos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, güey. Como 2015, más o menos. Este. Y digo, creo que me acuerdo, güey, de casi todas tus etapas como futbolista. O sea, porque fue mi primer compa que llevo a ser futbolista. Este, y mal. Soy tu compa. Ah, bueno, chiquito, mal. Y, güey, me acuerdo cuando debutaste y nos fuimos ahí en el club y cotorreamos. Yo estaba más morro, tú y ahora has tenido mi edad un poquito más chiquito que yo. Sí, 17 debutaste, ¿no? Sí. Más chiquito que yo. Y, pues, güey, ver todo tu crecimiento. Y no necesito acuerdas que hace un año, estábamos cotorreando un día que estuvimos platicando un buen rato por llamada. Que ahí fue cuando quería empezar esto. Entonces, va más de un año de preparación de esto. Y platicando ese día, te dije, güey, qué cabrón, cómo ha cambiado tu mentalidad a lo que te he conocido. O sea, se fue en 2022, pero en 2020, justo regresando de León, que fue todo este pelota que hace verano. Padrísimo. Este, a lo que conozco hoy en día, pues, güey, son etapas muy diferentes. Y que un futbolista tenga la mentalidad que has tenido tú, sobre todo con los retos, las críticas, por dónde vienes, por lo que tienes, por quién eres, por lo que has hecho. Pues, güey, el mexicano, no lo quiero decir así, pero un mexicano promedio, un mexicano que el que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Muy malinchista, güey, muy, porque soy mexicano y que dé esa mentalidad mediocre. Pues, güey, verla que sí se puede, ¿no? O sea, creo que futbolistas mexicanos con la inspiración o con la mentalidad que tú has tenido, yo nada más conozco uno. El chicharo, el buen chicharo. Y de ahí en más, güey, es de admirar. Y es para que el fútbol sea justo contigo, güey. Porque ha sido muy injusto, justo lo dices las lesiones, ¿no? Y, pero regresando al tema, León, llegas, te digo, solo, dentro de lo que cabe. Y, güey, ¿cómo fue el proceso de otro equipo, otra playera? Fue raro el vestirme desde que llegué, irme a la pretemporada y irme con concentración. Y, pues, yo siempre usaba ropa chivas, no sé, era Adidas. Y llego allá y, pues, era Pirman. Entonces, todo cambió desde la vestimenta, ¿no? Claro. Este, la textura de la ropa, los colores, me veía raro al principio. No es el de la selección, decías, ¿no? Sí, decías, el verde de la selección. Entonces, ya, pero estuvo muy padre porque crecí demasiado la primera vez que vivía solo. Y, la neta, el equipo me arropó muy bien, no te voy a negar, porque había extranjeros. Cambia, de alguna manera, el tema. Y, la pasé muy bien. Me fui ganando mi lugar. Sí. Y, olvídate, es que desde que empecé jornada 5, porque llegué con ese mismo problema que te dije en la rodilla, una lesión. Ah, ok. Me dieron la sub-20, desde irme, llegué allá, me dieron pretemporada, este, pues, desde la jornada 5, mi primera titularidad y doblete contra Querétaro. Sí, ese fue el gol que te dio como con el de volea. Sí, pase y de bote pronto. Sí. Cruzado, ¿no? Mi primer gol y después doblete y siguiente partido otro gol y así empecé. Y, no, hombre, te lo juro, ha sido el mejor momento que he tenido en mi carrera. O sea, también por las condiciones, ¿no? Porque es fútbol a la asociación. Entonces, es en equipo, esto no se puede individual. Yo dependo de mis compañeros, ellos dependen de mí, cada quien tiene su trabajo, como en una empresa. Sí. Entonces, la neta lo disfruté como nadie. Y, nada, pues, ahí está mi nombre en el estadio escrito. ¿Neta? Sí. Ah, no. Por el récord exacto que hicimos. Imagínate, a mis 19 años y ya tener mi nombre en un estadio. Es muchísimo, güey, es un boom. Y, a tan corta edad, pues, sí fue totalmente de que... No, lo disfruté cañón. Y, luego, pues, llegan a la liguilla. Esa es la liguilla contra la América que metes gol, ¿verdad? Sí, que los eliminamos con mi gol. Qué rico eso. A gol lo festejaste por adentro. Sí, claro. Como chiva. Claro. Estabas tocando el tema del vestidor. Estoy casi seguro que sí fuiste tú, el que lo dijo. Que llegaste a León y tú esperabas ver que los argentinos, que los colombianos, los mexicanos, como grupitos separados. Y que fue totalmente lo contrario, ¿no? Que llegaste y viste un grupo unido. Sí, pues, no hay mucho que decir por eso. No sé quién te haya dicho eso de los vestidores, pero... O sea, no hay mucho que decir, ¿sabes? O sea, se llevaban muy bien y literalmente se sentía una familia. Y, pues, al final de cuentas, como lo dice, fútbol es asociación, güey. O sea, no hay que... Pues, no puedes jugar por el nombre, güey. O sea, a esas alturas tienes que dejar de jugar por el nombre y jugar por tus compañeros. Sabías que tu compañero, güey, ya tiene la pierna sangrada de todas las barrigas que lleva, güey. La playera rota porque ya se la jalaron. Y tú estás parado todo el partido, güey. No, pues, no. Es matarse por todo. Retomando el tema de Liguilla, llegas, eliminas a la América. ¿Fue en cuartos o en semis? Semis. Y la final se cruza con el Mundial Sub-20, ¿no? Sí, que nos fue muy mal, güey. Ahí sí me hubiera quedado. Me iba a quedar... ¿Te arrepientes de la decisión? Sí, no manches. Imagínate, nada más faltó el gol en la final. Sí, literalmente. Imagínate haber quedado campeón. O sea, olvídate. No, no... Ah, no, pues, no, no. Y luego no habíamos tenido preparación con la Selección. Llegué tres días antes del Mundial. Fue en Polonia, ¿verdad? Fue en Polonia. Este... No, un desastre. ¿Te arrepientes totalmente? Sí. Pero es que no fue mía. Ah, ok. Sí fue influida, ¿no? Sí. El entrenador de selección te dijo, güey, vente para la preparación con el equipo, ¿no? No, pues fue de las de la liga, pero... Ah, o sea, viene mucho más arriba. Sí. Pantalones largos estamos hablando. Sí. Bueno. Pues, güey, a final de cuentas, son temas que... Pues que ya ni nosotros, mucho menos ustedes, que se me hace muy injusto, porque ustedes, a final de cuentas, son los que están vendiendo las playeras, las ventas de boleto. Sí, bueno, porque estaba chiquito. Si hubiera tenido esta edad, otra cosa hubiera sido. No, y la mentalidad, sobre todo. Claro. Ahí a la manera te vas a influenciar más por lo que te están diciendo. Claro. Pero, por ejemplo, el tema del... De la decisión, sí, obviamente se va afectada, pero te digo, si es la... ¿De lo único que te arrepientes como futbolista hasta ahorita? Sí. ¿Y el peor consejo que te han dado? Es que no hay peores ni mejores para mí. O algo que te dijeron de que, güey, no lo hagas. Y, a final de cuentas, creíste en ti mismo y aquí estás. Es que, la verdad, no me acuerdo de las cosas malas que me dicen. ¿O alguna crítica que escuchaste, güey? No, pues, críticas muchísimas. No, completamente. Pero, no sé, por ejemplo, no te vayas a Europa. Sí, muchas veces me lo dijeron. Totalmente. Claro. Pero, esa es una decisión, y lo acabas de decir, que no te arrepientes y volverías a ser. No, no, no. Para nada. O sea, es que no me arrepiento de nada de mi vida. Entonces, pues, nada más se aprende y listo, güey. Y totalmente contento con todo lo que has logrado hasta ahora. Con todo. Estoy muy feliz de quien soy. Y de lo que a mi corta vida he podido hacer. No estoy satisfecho. Pero, pues, estoy simplemente tratando de disfrutar y ser feliz. Entonces, nada, créeme que... Te lo juro que más bien estoy agradecido por la posición en la que estoy. Sí. Y lo que te falta, hermano, ya te lo dije. Exacto. O sea, lo acabas de decir tú, ¿no? Digo, creo que al final de cuentas una relación se puede superar. Y te lo acabo de decir. Te lo venía diciendo cuando veníamos platicando por teléfono. Y empezaste a joderme. Pero te lo dije lo de Yanis, güey. O sea, él lo dijo, ¿no? Le dice el reportero de que... Yanis le dice, güey, siempre me hace esa pregunta. Que si el fracaso... Este... Digo, esto es un fracaso. Y Yanis dice, pues, el fracaso es el camino al éxito. O sea, aparte de... Yo, oye, si quieres yo lo platico. Como que se te olvidó, ¿no? No, se me olvidó, güey. Lo dije bien, ¿sí? ¿Así lo dijiste? Sí. Bueno, es que el reportero le preguntó, oye, es un fracaso. Esta temporada es un fracaso. Y le contestó, tú cada año que no te suben de sueldo o que te ascienden... Ah, esa persona olvidó. ¿Es un fracaso para ti? Y él decía, ¿sí o no? No. Ah, perfecto. Entonces, Michael Jordan, de 15 temporadas que jugó... Ganó 6. Ganó 6. 9 perdió. Entonces, ¿es un fracasado porque 9 perdió? No, ¿sabes? Entonces, el fracaso es parte del éxito y es el camino. Sí. Entonces, manches, o sea, no conozco a nadie que haya ganado más de lo que haya perdido. Buena pregunta, ¿eh? Habrá que hacer cuentas con aquellos grandes futbolistas o deportistas. Exacto. Tema selección nacional. Tienes 5 partidos jugados con selección mayor, ¿no? Pero vienes de procesos desde antes. ¿En cuál entras? ¿Sub-20 o más chico? Sub-18. Sub-18. Proceso para sub-20. Ya. Y, ¿cómo has llevado el tema selección en su momento? ¿Cómo lo llevabas? ¿Te ves regresando allá en algún punto? Sí, claro. Claro que sí. Ah, pues, obviamente tú sabes que ahí son temas mayores y hay muchos intereses. Entonces, este, pues yo solamente voy a hablar en la cancha. Tengo 5 partidos y tengo 4 goles. Con eso, güey. Entonces, voy a esperar a recuperarme y que los números hablen. El año pasado que platicábamos, en este cambio de mentalidad que te digo, algo estábamos poniendo de los sueños y me estás diciendo que no querías ver como de más a futuro, ¿no? Algo así me estabas contando. Y que quieres vivir el día a día. Pero, ¿qué meta o qué espinita tienes, güey, que definitivamente ya te quieres quitar como futbolista? No, ninguna. Es que me queda todavía tiempo. Pero claro que tengo metas y quiero ir al Mundial. Y voy a ir al Mundial, ¿no? Entonces, lo tengo visualizado y me voy a preparar para ello. Y qué mejor que aquí, ¿no? Con la gente. Exacto. En el estadio de tu equipo. Imagínate. Sería ideal, güey. Ideal. Cuando estabas más chiquito, es más, esto nunca te lo he preguntado, güey. ¿Tenías a alguien de ídolo? ¿Alguien te volvía loco de que, güey, este futbolista, güey, yo sé cómo él. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Cuando te llegó el mensaje, sí dijiste, ¿te salió el fan en ese momento? Claro, güey. Sí, güey. ¿Te arraste con él un rato, Nel? No, 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 no. Qué chingón, güey. Sí, pero él es mi ídolo. Es de morro. Sí. Pues lo viste crecer, jugar, romperse. Y aparte pasamos por lo mismo, exacto. Imagínate. Dos veces seguidas. Él también fue dos veces seguidas, ¿no? Sí, de su rodilla. No, güey, que es... Aparte cumplimos el mismo día, 22 de septiembre. Ojo. Ojo, eh. Ojo. No, nada más emparejate. A mí me salieron canas. ¿Qué te voy a decir, güey? A él, él se rapó, pero ahí, ojo, eh. Ahí hay algo. ¿Y esas canas del estrés o qué? No, hermano, sabiduría. Güey, cuando te vi llegar dije, güey, tiene 23, güey. Tengo desde los 15 años, pero ahorita ya se me ve más. Sí, pues sí. Oye, está muy cagado. Bueno, muchos futbolistas, y me acordé ahorita por el fin, ¿en algún punto tienes preferido ser entrenador o cómo te ves después, güey? Ay, no sé. ¿Cómo te fue en tu experiencia de fin de semana con 7, 14 pubertos? La neta, estuvo muy padre. Te la pasaste chingón. Aparte, cuando hacía los cambios funcionaban, güey. Me acuerdo que hice los cambios, íbamos perdiendo 3-1. Y literalmente hice los cambios y empatamos 3-3. No, y luego lo conociste en medio tiempo, güey, los centrales. Exacto, les di las indicaciones. Me hicieron caso y empatamos. Güey, te lo juro, me sentí mamado. Dije, de que, güey, a huevo. Pau, no quítate, güey, yo, güey. No, aparte, o sea, la neta, antes decía de que no. Y ahorita no sé. Lo vives y cambia, ¿no? La perspectiva. Sí cambia, pero es que es demasiado duro. O sea, te desvives literalmente por ese trabajo. ¿Cómo? O sea, pues casi no ven a sus familias, se la pasan estudiando a los rivales, informes. Tratar a 22, 25 cabrones locos. Este, no sé, ¿sabes? Sí, me da hueva. ¿Por qué 25 cabrones locos, güey? No, pues imagínate aguantar a 25 futbolistas. Y luego unos, unos, toca unos de tu edad, güey, que dicen, este güey, ¿qué? O luego los morros, que son más jetones, más gediondos. Sí, no, la neta, la neta sería muy bueno, pero también sería muy bueno en otras cosas, ¿no? Entonces, la neta, no tengo pensado irme por ahí. Me apasionan otras cosas. Ah, oye, hablando de pasiones, curioso, ¿qué otro? Bueno, o sea, yo sí lo sé, pero quiero que lo digas. ¿Qué otro deporte, güey? Estuviste a punto de también volverte para allá, pero llegó un punto en el que decidiste. Ah, natación. Güey, qué cagado, güey. La neta sí, o sea... Tengo todas mis nadallas ahí. No me jodas. Y de que para... No sé si también existe alguna como selección Jalisco en natación. Sí, pues aquí de Jalisco. Y así te las echabas, güey. No, es que qué cagado. Y pues sí, al final de cuentas, ¿no? Muy funcional. Mi especialidad era la mariposa. 200 metros de mariposa, ¿o qué? Sí, 100. 150. Y ahorita, bueno, con la lesión de antes, que casi siempre, muy seguido, subías historias de tus procesos y así. Subías muchos días que estabas nadando. ¿Lo sigues siendo ahorita o todavía no puedes? No, ya no lo hago. Ya no... Me da hueva que me graben. Este güey. ¿Con qué te graben, güey? Sí, pues es que me grababan y estaban ahí. Y no sé, o sea... Sí está chido, pero no siempre. Y ya esta segunda lesión me pegó más, entonces... Mentalmente, ¿no? Sí, entonces la neta... No sé, ahorita todavía no quiero. ¿Ahorita qué? Físicamente, ¿qué es lo único que estás haciendo? ¿Pura rehabilitación de morir y así? Puro gym. Gym y ya voy a empezar en las siguientes semanas elíptica y al tercer mes a trotar y así. Proceso largo. Sí. Ya lo viviste. Ya. O sea, ¿mentalmente lo tienes como pan comido o no te quieres confiar? No, realmente es muy difícil. Más bien, mentalmente yo creo que me lo mandó Diosito a mí porque... Otro cabrón se cae en depresión y no sale de la cama, güey. Es que es eso. O sea, el tema es totalmente mental. Y lo hemos visto, el tema de cuidar la salud mental de los jugadores. El tema de Alfonso Davis, por ejemplo, güey. Y que todo lo que dijo hace mucho. Güey, no mames. Él dijo, soy un famoso... ¿O qué dijo? Que era un perdedor famoso. Era un perdedor famoso. O sea, que está lejos de su familia, de su novia, de todo. Güey, es lo que te digo que es tan difícil del día a día de que te mandan a viajar por allá acá, güey. O sea, cuando dijo eso... Exacto, cuando dijo eso dije, guau. Porque es una de las cosas que ahorita sí puedo hacer y me siento muy bien. Y que regresando, créeme que voy a luchar para hacerlas. ¿Sabes? Va a ser una de mis condiciones. Pero la neta sí está la chingada. O sea, en cuanto lo dijo, dije de que I feel you, bro. Sí. Es un perdedor famoso porque no tiene toda vida. Yo creo que dicen, sí, sacrificas y todo. Y nada más son 15 años, chingón. Pero yo creo que puede haber un punto medio. Güey, está horrible, güey. O sea, imagínate, de verdad. Vienes de jugar un partido, te vieron millones de personas que entran en el estadio, te tomaron fotos. Que tienes tu contrato con la marca esta, la marca la otra. Vas a rueda de prensa. Güey, saca el partido, llegas a tu casa, te duermes y el siguiente es la misma rutina, güey. Lunes, martes, entrenamiento, güey. Fin de semana, partido otra vez. Pues claro que el tema salud mental para ustedes, pues es casi estar viviendo una rutina como durante 15 años. O sea, va a llegar a un punto que te vas a echar 20 años de rutina, güey. De casi todos los días ha sido lo mismo. No, imagínate. Y luego selección mexicana, cuando son veranos, este... Pues ahora no hay verano, te vas con la selección, ¿no? Entonces, son bastantes temas, pero claro que todos tienen sus pros y sus contras. A ver, el futbolista gana muy bien, la media. Y ahorita pues ve cómo está la sociedad, el mundo, de que el dinero está parado, ¿no? Las economías están muy mal. Entonces, claro que aparte jugar en Chivas tiene un plus, tú sabes que todos le van a Chivas. Chivas, sí. Entonces, también lo disfruto, o sea, no es queja. Pero como todo, todo tiene sus pros y sus contras y siempre hay que... No sé si llamarlo sacrificar o... Porque disfruto lo que hago, entonces no es sacrificio, sino pues... Hay que poner en balanza cuáles son tus... Este... Prioridades. Y a partir de ahí, pues ya saber armar tu día a día. Sí, totalmente. Pero sí, o sea, güey, qué feo, güey. Al final de cuentas, porque... Bueno, no creo. Si tú fueras futbolista, créeme que no dirías qué feo. No, no me creo. Acuérdate, lo tengo que ver con lo que estábamos diciendo, güey. O sea, es unas por otras. Por eso te digo que no es feo, pero hay que encontrar el balance. Hay que encontrar el balance, güey, simplemente. No, y digo, es un intercambio. Durante mucho tiempo diste tu entrega. Claro. O sea, te entregaste tiempo, dinero, esfuerzo, salud mental. Y llega un punto en el que se te recompensa, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a ir a un caso muy superficial, muy conocido, ¿no? O sea, Messi a los 13 años se va de Argentina hasta Europa y ve lo que recibió a cambio. Claro. O sea, son ese tipo de cosas que el futbolista, pues claro que le cuesta en su punto. Digo, también depende cuáles sean tus visiones. Si quieres hacer más cosas en la vida y tienes más cosas, pues claro que te afecta. Si no, si nada más vives para pegarle un balón y así, pues listo, ¿sabes? Yo estoy seguro que tú no vives para solo pegarle un balón. Tienes muchas metas fuera del fútbol también, ¿no? Claro. Tienes un nuevo proyecto. Entremos en detalle, güey, también. O sea, no estamos entrevistando solo a futbolista, también a la persona. ¿Qué es este proyecto que traes? ¿Cómo lo has llevado, güey? Sí, nada, pues tengo un centro de neurociencia avanzada en donde me apasiona ayudar a la gente y justamente trabajamos muchísimo el tema de gestión emocional y hacer conscientes a las personas de que son más que su rutina y son más que simplemente robots, ¿no? De alguna manera hay que expresar y nada, me encanta todo el tema de la salud. También tengo suplementos, máquinas tecnológicas, entonces vamos muy bien y me apasiona todo ese tema de la ciencia. Pues nos estabas contando que, ¿cómo se llama lo que estudiaste, güey? Que vivías la cara en tres. Tuve cursos en morfosicología. Morfosicología. Que vivías la cara en tres y... Sí, a través de la cara puedes saber cómo son las personas o cómo reaccionan ante cosas. Obviamente tienes que hablar con ellas para conocerlas, no todos son iguales y no tu cara, tú te dices. Pero claro que tu cara es el reflejo de tu mente porque es el primer músculo conectado a tu cerebro. Pues de verdad fue... Nunca hemos tenido este tipo de plática porque eres un mamón conmigo, pero ya fuera de broma, muchas gracias por venir, güey. Este... Yo sé que en unos cinco años... No, que estamos 23... Ok. En tres años y medio, un poquito más, para que veas como esos seis meses después del mundial. No sé si has visto esas entrevistas de... Hay una muy famosa que es de Billie Eilish que le ponen de que una de un año y otra del otro. Entonces, en tres años y medio vamos a retomar esta misma entrevista. Y todo lo que me dijiste, ojalá, güey, de corazón, por lo que he visto, te he visto crecer, te deseo el mayor de los éxitos, que crezca esto, güey. Pues yo sé que vas para allá, que hablemos después de ese mundial, como le decíamos, con tu gente, que cumplas todas las metas. Y ojalá esa entrevista, es más, eso fue lo que te dije aquel día, ojalá esa entrevista yo la haga trabajando para, no sé, no voy a cerrarme a televisoras ahorita. Pero trabajando lo que sea que me esté gustando, y tú en el equipo de tus amores, puedes ser las chivas, o puedes ser un equipo en Europa. Retomemos esta plática, güey, y estés orgulloso de todo lo que has logrado. Y nada, éxito, hermano. No, gracias a ti, Massa. Nada más por este cierre sí te la voy a dar, porque estaría muy cool. ¿Si has visto esas de Billie Eilish? No lo había visto, pero la neta... Muy buena dinámica, el poder en tres años y medio, saber dónde estamos, ¿no? Sí. Así que cerrado, gracias por invitarme, y ahí estamos. Éxito, hermano.